Yo recibí una llamada, la cual no logré contestar a tiempo. Al día siguiente me llegó un mensaje diciéndome que me había ganado una Forlovo, 200 mil pesos en efectivo y un teléfono celular, pues lo cual me dio emoción y a la vez susto porque pues no sabe uno ya. De enseguida me llegó otro mensaje donde me tenía que comunicar con el mentado licenciado Oropesa de la Secretaría de Gobernación. Entonces yo cuando supe de la Secretaría de Gobernación como que me dio más consuelo de que a lo mejor sí era cierto. Con el licenciado Oropesa, la Secretaría de Gobernación, pero era en la Ciudad de México. Llamé, lo cual pues sí me decía el señor muy convincente de que sí era verdad que me lo había ganado ese premio. Por mi línea pues activa de celular. Llamé con el señor mentado licenciado Oropesa, así de voz muy, pues como todo un licenciado muy convincente todo, el cual me aseguraba que sí, sí había sido la seleccionada para el premio. Entonces me dijo que pues lo único que tenía que hacer era darle dos mil pesos para poder ir a hacer todo lo del papel o de la camioneta y cosas así ya para que yo pudiera ir a escoger mi camioneta del color que yo quisiera. Entonces ya fue cuando no se me hizo pues este, pues ya no me dio gusto porque yo no tenía dos mil pesos para darles y me dijo que los consiguiera, le dije que no tenía opción de conseguirlos y finalmente este licenciado me dijo que yo me, que me iba a hacer un favor que, que habían unos productos que estaban patrocinando esos premios y que yo me tenía que comprometer con ellos para que ellos me pudieran ayudar con lo que es demás. Y ya me dijo que consiguiera un refresco, este, en cualquiera de sus presentaciones de Pepsi, un yogur de anón de al litro que tuviera su código de barras y una tarjeta de Telcel de 500 pesos y que con eso ya este, ya yo le iba a pasar los datos de los productos y ya las empresas esas me iban a ayudar a que pues me fueran entregados los premios. Ya fue donde yo ya no creí porque me estaban pidiendo dinero. Fue como ya no, no, no se me hizo creíble y hablé, hablé a la Profeco para ver qué me decían y ya enseguida me dijeron que era un fraude, que no hiciera caso y no entregara ningún dinero, ni datos, ni nada. Y ahí ellos me recomendaron que hablara a la Procuraduría y fue como vine a denunciar. A mí en el mes de octubre del año pasado me llegó un mensaje informándome que me debía de comunicar con el licenciado, no recuerdo el nombre, que era de parte de la Secretaría de Gobernación, que porque había sido acreedor a una camioneta, una Cheyenne del año, 250 mil pesos y un celular nuevo. Simplemente era lo que decía el mensaje, decía a qué número me debía de comunicar. Me entró la duda, yo no quise marcar de mi teléfono celular reenviando el mensaje. Fui a un teléfono público y me comuniqué con ellos, que así era afirmativo, que él era licenciado de la Secretaría de Gobernación, que había sido acreedor a los premios, pero que existía una condición, que la condición era de que yo debería de depositar cierta cantidad de fichas telefónicas al número telefónico que ellos me brindaran como una retribución a los premios que me había ganado. Él inclusive me presionaba diciéndome que si no depositaba en cierto tiempo la ficha telefónica, que los premios los iba a perder y que esa oportunidad solo se presenta una vez en la vida y que no sé qué. O sea, yo le comenté a él y le dije, ¿cómo te van a dar algo sin comprar nada? O sea, nadie te regala nada en esta vida. El 21 de mayo aproximadamente entre las 10 y media y 11 de la mañana recibí una llamada con voz de varón y me dijo que tenía secuestrada a mi hija y que para soltarla necesitaba 100 mil pesos y que si no le creía le iba a pasar la bocina para que la escuchara. En eso se escuchó una voz de una dama con mucha angustia, gritos y le reabató de nuevo la bocina y me dijo que hiciera lo posible o lo imposible por juntarle ese dinero. Esta persona habló con palabras antisonantes, con mucha agresión. Yo le dije que no tenía el dinero y le pidió a mis familiares que me ayudaran a juntarlo. Yo le dije que tampoco tenía familiares. Le pedí que me llamara mi celular porque se estaba descargando mi número, mi teléfono era inalámbrico, lo cual lo que yo quería, el objetivo era que me desocupara la línea para yo hablar a la policía mientras él estaba con la llamada de mi celular. Hablé a la policía, me dijo que iban para allá a mi casa, que no me preocupara, que esto era un secuestro psicológico, pero gritaba cada vez más la persona exigiéndome el dinero, lo cual sí me llegó a angustiar, sí me llegó a preocupar muchísimo. Salí de mi casa, cuando yo salía a una cuadra estaba la patrulla, me empezó a auxiliar, me dijo no se preocupe, esto es psicológico, pero por mi angustia y la presión psicológica de la persona, pues yo seguía obedeciendo a las instrucciones. Él me decía que si yo me contactaba con la policía, le iba a ir peor a mi hija, que la iba a violar, y me volvía a pasar la llamada con la persona de voz de mujer y gritaba, mamá, ayúdame por favor, me tienen secuestrada, no permitas que me pase nada. Volví a contestar, por favor, no le hagan nada a mi hija, no tengo el dinero, pero de alguna manera lo consigo. Me pidió que juntara todas mis alhajas para irlas a empeñar y depositar el dinero y pudiera soltar a mi hija. Yo seguía las instrucciones, pero a cuatro cuadras más, cuando avancé, ya estaba la policía, más patrullas auxiliándome, me dijeron que no hiciera nada, que no depositara, sin embargo, seguía yo con la presión psicológica de la persona, me dijo que no dijera nada, que inclusive le llamara con padre, para que si alguien me escuchara, si yo no tuviera problemas, porque si no, iba a violar a mi hija. Me pidió que tomara un taxi y me fuera a Plaza del Sol, ahí me bajara y tomara otro taxi hasta ir a una casa de empeño. Llegué a la casa de empeño, ahí le escribí a la señorita en un volante que tenía en la ventanilla, que posiblemente era un secuestro psicológico, que no diera la cantidad exacta de mis alhajas, pero esta señorita angustiada pasó el volante al policía de ahí, el policía se asomó a la puerta del negocio y yo le hice la señal que estaban patrullas ahí cercanas. La señorita dijo son 6.500 por sus alhajas, yo le volví a poner en el volante que dijera que eran 1.500, esta persona me dijo pásamela porque yo escuché que eran 6.500, ya le pasé a la señorita, le volví a escribir en el volante que no dijera la cantidad real y me dijo que entonces recogiera inmediatamente ese dinero y me dirigiera a 4 puertas, había una farmacia que me dirigiera ahí a la caja para depositar ese dinero a nombre de Lorena Soto Hernández y que lo repitiera 3 veces para que no se me olvidara. Yo llegué a la farmacia, afortunadamente la señorita estaba ocupada con otras personas, yo le dije que era urgente, que tenía en la llamada una persona donde tenía que poste el dinero. La señorita dije permíteme, en ese momento ya me vi rodeada de personas del Ministerio Público, las personas de la policía y me dijeron ya registramos la zona, no hay personas sospechosas, no hay vehículos sospechosos, no deposita el dinero. Fue cuando empecé a relajarme porque la persona sí seguía aún así con maltrato psicológico, es muy fuerte el maltrato que yo recibí, afortunadamente cuando me confirmaron que era un secuestro psicológico, otra persona del Ministerio Público ya tenía en su celular en la línea a mi hija, me dijo llámele, aquí está ella ya en la línea, ya me aseguré que fuera ella, en ese momento llegó la Cruz Verde para ver mi estado físico en el que yo me encontraba y emocional, me atendieron y bueno yo les estoy muy agradecida porque siempre tuve la asesoría de ellos desde tres cuadras al salir de mi casa hasta ese momento.